Miércoles de Paracentesis de Nueva Cuenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda de Heart & Health Coach Pues hoy día de Paracentesis otra vez En esta ocasión no tardé las dos semanas que normalmente tardo Resulta que ya les he comentado que han estado cambiando un poco las citas y las fechas Y algunas me las cancelaron, otras me las atrasaron, otras me las adelantaron Entonces la semana pasada venimos a una paracentesis Para los que no saben es extracción de líquido del área abdominal Y retengo mucho líquido en el área de la pancita Y pues entonces tienen que estarme la sacando constantemente Hasta que no consigamos trasplante de hígado y de corazón Entonces esta cita ya la tenía agendada desde hace por lo menos seis meses Pero con los cambios que hubo desafortunadamente pues las otras se adelantaron, se atrasaron Y si hubo un cochinero ahí de citas y fechas Pero esta ya la tenía entonces como ya he estado reteniendo mucho líquido Desafortunadamente la retuve o la mantuve esta cita para Paracentesis Entonces fíjense que desafortunadamente ya en las últimas semanas Una vez que ya retengo mucho líquido en la panza Normalmente lo que sigue Déjenme acomodarla porque veo ahí una luz medio rara No, está peor acá Así yo creo Ah bueno, les decía Una vez que ya retengo mucho líquido en la panza El líquido empieza pues por fuerza de la gravedad empieza a bajar Y normalmente baja a las extremidades Entonces a mí no me afecta mucho en brazos Aunque he sabido de personas que sí retienen líquido en las manos también Pero a mí no, gracias a Dios Entonces a mí el único problema que tengo es en piernas específicamente Entonces ya ahorita mis piernas están mucho muy pesadas Ya me cuesta mucho trabajo caminar Sobre todo la subida de escaleras me cansa mucho Y pues no se diga el dolor Específicamente en el área como de la rodilla Pero por la parte de atrás Se me acumula mucho ahí el líquido Y ahorita que ando enfermo y está haciendo mucho frío Siempre me verán con calentadores Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo Y esos calentadores me hacen que se me canse un poco más la pierna todavía Se me hace como muy pesada la ropa Entonces ya ahorita ya me urge Ya me urge que me saquen el líquido Por eso es que mantuve esta cita Creo yo que va a valer la pena Y espero que me saquen los 6 litros que me sacan normalmente Porque eso me va a beneficiar increíblemente Hay la posibilidad de que me saquen un poquito menos Porque cuando son así cada semana No quieren que se dañen mucho los riñones Entonces a veces si me sacan un poquito menos de los 6 Pero vamos a tirarle a que me saquen 6 ahora Y ya con eso creo yo que me voy a estabilizar un poquito Y ya dentro de 2 semanas No me acuerdo cuándo es la fecha Pero dentro de 2 semanas Tengo que tener ya la siguiente paracentesis Pues estoy en uno de los centros médicos que visito constantemente Como les digo siempre Y este Pues ahora estoy cerca de mi casa Gracias a Dios Alcancé a hacer algunas vueltas antes Y nada más que es un poquito más tarde esto Así que pues me voy de aquí en un ratito Los paso conmigo a ver que tanto podemos grabar ahí adentro Para que vean de que se trata y como es el procedimiento Y pues al salir les platico como me fue Normalmente ya saben salgo muy cansado Y es corto lo que les platico Pero pues al menos los tengo al tanto de lo que sucedió Nos vemos ahí adentro un ratito Gracias Pues se soltó la lluvia en San Diego Y ahorita precisamente Cuando tengo que entrar Quisiera correr pero la verdad que Mi cuerpo piensa lo contrario Así que me toca mojarme A mí A mi teléfono y a ustedes que me están viendo Pues nos vemos ahí adentro Pues ya estoy de regreso una vez más Este es en otro centro médico A ver cómo me va Aquí Pero es el mismo equipo así que Todo debe de estar bien Ok Bueno pues ya estoy aquí otra vez conectado Aquí tengo mi Intravenosa Que está ahí arriba Y por este lado me están sacando ya el líquido Me disculpen para los que no les gusta ver sangre Pero hubo un poquito de sangre ahí No hubo dolor al entrar Y ahorita es cuando me empiezo a sentir medio cansado Este Normalmente es la albúmina que está entrando Y este Y el líquido que está saliendo Entonces se descompensa un poco el organismo Pero me siento bien en general Gracias Gracias Muchas gracias Entonces 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 este Pues aquí estoy En el cuartito este Que les enseñé al entrar Y todo Ay Dios Y todo parece que va bien Entonces este Pues unos minutitos más Por allá están los tubos Miren llevamos uno Y medio Y van a ser cuatro en total Para hacer los seis litros Porque en eso nos quedamos Como les digo No hay dolor Tengo adormecida la zona Y pues agradecido de poder Estar aquí Este Luchando un día más Por mi vida Y este Y pues sintiéndome mejor Sin este líquido en la panza Bueno Los veo en un ratito entonces Pues ahora ya me van a dar raite Ay no sé si se vio bien ahí Pero en la silla de ruedas Porque Me he comprobado Que si camino Después de la Del procedimiento Siempre me lastimo Entonces ahorita ya me van a dar raite Al carro Pues está lloviendo bastante Afuera Se alcanza a ver Miren Pero no me mojé Porque me hicieron favor De traerme de raite Ya les enseñé la La silla de ruedas Y logró la enfermera Conseguir un este Un paraguas Así que no nos mojamos tanto Y ahorita ya me voy Terminé cansado Un poco adolorido Más que la vez pasada Pero creo que todo salió muy bien Y como les digo Yo siempre infinitamente agradecido De tener la bendición Pues de seguir de pie De seguir vivo Y de tener la oportunidad De seguir luchando Por lo menos un día más Pues con esto los dejo Por el día de hoy Hoy fue un día Pues de visita Como muchos otros De visita médica Perdón Como muchos otros Que ya hemos tenido Y pues en dos semanas Regreso Si Dios quiere A lo mismo Ya los traeré conmigo Si Dios me da licencia y vida Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda De Heart and Health Coach No me doy por vencido nunca No me rindo jamás Sigo luchando por mis sueños Y para hacerlo realidad El más importante de ellos Seguir con vida Por lo menos un día más Espero que ustedes Estén haciendo lo mismo Luchando por sus sueños Haciéndolo realidad Y no dándose por vencidos Nunca Cuídense mucho Dios los bendiga Nos vemos Y nos escuchamos mañana Gracias Gracias